¿Qué pasa cuando conectamos una resistencia, ya sea elástica o una resistencia de peso integrado, a un extremo únicamente de un vástago y empezamos a experimentar una experiencia de motriz completamente diferente? Eso es exactamente lo que vamos a analizar poco a poco, porque tenemos justamente una barra rígida y adicional, en este caso, un anclaje que me conduce a un sistema de poleas que te invito a revisar nuestro tutorial sobre sistemas de polea para conocer más a fondo. Pero hoy vamos a hablar, en este momento, de las enormes implicancias que esto puede generar hacia el movimiento y, fundamentalmente, este dentro del paradigma del entrenamiento funcional. Uno de los elementos interesantes a compartir es que en el mundo deportivo sí existen muchísimas manifestaciones donde el éxito deportivo, como en el caso del hockey, en el caso del tenis, tiene que ver con componentes que se transfieren a través de herramientas. El stick del hockey, la raqueta, el swing de golf, todos generan, de alguna manera u otra, una transferencia de fuerza que se manifiesta hacia un objetivo final, en muchos casos es una pelotita, a través de un dispositivo. Entonces, ¿tendrá alguna relación el entrenamiento que hacemos fuera del ámbito deportivo per se y alguna transferencia? La respuesta es sí. Como también, muchas adaptaciones que pueden sucederse sin necesidad de buscar una transferibilidad positiva hacia tu deporte favorito. Así que en los próximos minutos vamos a estar analizando algunos ejemplos, nada más, de movimientos donde esta relación mecánica muy particular genera también adaptaciones muy particulares. Empecemos por lo básico. ¿Qué sucede con tu cuerpo en particular cuando yo presento este contexto? En este contexto vos claramente estás viendo un cable que estás jalando solo en una dirección y yo estoy manteniendo una posición estable. La tendencia, el torque externo hacia mí, mirá como mi cuerpo ya me engaña y busca encontrar una solución, la tendencia es fundamentalmente de rotación. Por lo tanto, tan solo el ejercicio, el hecho de que vos mantengas un plano de isometría en este caso, ya está considerado un ejercicio antirotación, donde lo que estás buscando es que esto no suceda y vos mantenerte acá. ¿Bien? A partir de ahora yo lo que podría decir es, bueno, ¿qué pasa si utilizamos un simétrico simultáneo en un ejercicio conocido como el squat o la sentadilla, pero con una tendencia naturalmente a rotar, cuando mi objetivo final es evitar a toda costa la rotación manteniendo este ejemplo. ¿Vamos bien? Otra de los momentos o de los campos en los cuales esta estrategia de anclar únicamente uno de los extremos de un vástago puede ser rentable también, es cuando utilizamos, por ejemplo, la acción propulsora del mismo, como si fuera, por ejemplo, un hacha. Entonces, gracias a la relación con el sistema de poleas, inclusive por encima muchas veces de la relación solo de un elastómero con un anclaje fijo, yo puedo utilizar, por ejemplo, una posición estable y a partir de ahí un patrón de movimiento oblicuo, como también empezar a utilizar una combinación más de tipo cruzado, que se parece mucho más a las acciones de movimiento en el ámbito deportivo o en el ámbito del quehacer, por ejemplo, si estamos pensando en el corte de leña, por hablar de uno de los elementos. ¿Bien? Tenemos esta combinación, podemos entonces ahora también emplear dinámico abajo, dinámico arriba y regresar y estar viendo esta combinación, como también qué es lo que pasa cuando exploro la posibilidad, no necesariamente de este patrón de movimiento, sino justamente su contrario. Entonces podríamos exactamente considerar lo mismo. Estable y únicamente un trabajo de extensión asociado a la rotación con el extremo del rip, un trabajo dinámico donde por cada squat en reversa o simplemente desplante en reversa, articulo esta acción por citar algunos de los ejemplos. Podemos utilizar la polea de una manera más alta todavía y traer movimientos que vengan más en el eje axial, en el plano sagital. Por ejemplo, acá tenemos la posibilidad de poder avanzar, mantener y articular. La posibilidad de utilizar las manos en diferentes formas dentro del vástago me dan escenarios mecánicos de mayor ventaja mecánica o de mayor dificultad mecánica que al mismo tiempo establecen un grado de control que es importante considerarlo dentro de la metodología. Observen como aquí al llegar al punto final hay mucha oscilación. Esa oscilación podría ser inclusive parte del objetivo que estoy buscando, evitar al máximo la oscilación al llegar al final. ¿Bien? Otro de los elementos que podría ser interesante es el énfasis concéntrico, isométrico, excéntrico en este entrenamiento trifásico que hemos mencionado en algunas oportunidades. Veamos algunos ejemplos. Voy a bajar un poco más la altura de la polea para facilitar un movimiento oblicuo. En este momento cambio la posición, tengo doble pronación y lo que voy a hacer es un golpe rápido dentro de lo que el margen de esta polea de radio 4.1 me permite. Una vez que llego al movimiento rápido concéntrico mantengo ahora el isométrico y regreso lento en el excéntrico. Conclusión, parto de una posición estable, paso fuerte, mantengo, relajo. ¿Bien? Acá tenemos un énfasis de alguna manera u otra en la transición y en el control y podría tener a mi entrenador adelante o a una serie de targets u objetivos y yo por ejemplo tener que detener un centímetro antes de ese objetivo lo cual puede estar aquí, aquí, aquí o aquí. Y mi velocidad perceptivo motor y la capacidad de frenar, establecer el régimen isométrico, regresar lento, ser un verdadero reto de énfasis no solamente en lo veloz y concéntrico, sino en el frenado y en una desaceleración paulatina. Esas son algunas de las ventajas que este tipo de dispositivos, repito, adheridos únicamente a un extremo, nos puedes dar. Hay muchas marcas comerciales, una de ellas es el RIP TRX que se ha mencionado en el marco teórico con el profesor Mario. Sin embargo, estamos dando también algunas opciones no a través del elastómero, sino a través únicamente de un sistema de poleas. Nos vemos con más medios.